Hay una persecución y una barbarie en Honduras, yo quiero denunciarla también ante el mundo porque no es posible que el mundo vea un golpe de Estado simplemente como un evento del debate político, ahí no estamos luchando entre partes, ahí es la legalidad, los derechos del pueblo, de la democracia frente a una usurpación, frente a una violación cada vez más flagrante de un golpe que se convierte ya en un Estado represivo y violatorio de todos los derechos humanos. El presidente Zelaya alertó que funcionarios del antiguo gobierno norteamericano de George Bush se encuentran en Honduras para asesorar a los golpistas. Andando erróneamente por las calles de... Yo le hablo a estos halcones de Washington, a estos exagentes de la CIA o agentes de la CIA que han impulsado este proceso de golpe de Estado porque yo tengo pruebas del señor Robert Carmona, por ejemplo, venezolano asilado en los Estados Unidos. Yo le voy a dar la grabación, si es posible, a Telesur, si Telesur la quiere. Donde llega a Honduras no solo a promover el golpe sino a planificar muchas de las cosas que se están haciendo a Honduras. El señor Otto Rice, por ejemplo, ex subsecretario de Estado en la primera etapa de George Bush, cuando se manifiesta a favor del golpe de Estado. Lamentó la muerte de un profesor hondureño a manos de los cuerpos represores y aseguró que esta es la cuarta víctima que asesinan en marchas pacíficas por la restitución de la democracia. Gracias.